Bienvenidos, señoras y señores, a buenas noches, señora alcalde. Después del parón de la Semana Santa, recuperamos la normalidad y volvemos con las pilas cargadas para analizar la actualidad de la semana en nuestro municipio. Como siempre, acompañados del alcalde, Víctor Navas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos una semana más. Buenas noches, Fran, un placer estar aquí con vosotros. Decía lo de que recuperamos la energía, recuperamos las pilas esas. Por mi parte, sí, porque yo no he trabajado en Semana Santa, pero no sé si puede decir lo mismo usted. Bueno, yo no he trabajado los días festivos, pero sí he participado de toda la Semana Santa. Entonces, al final, pues el cansancio se acumula porque son varias las procesiones que tenemos en Belalmadena Pueblo, en Belalmadena, en Arroyo de la Miel, en el municipio en general. A parte del paso, a parte de todas las celebraciones que han ocurrido, eventos lúdicos festivos que se han celebrado durante la Semana Santa, y es verdad que hemos intentado no faltar a ninguno. Y eso, pues al final de la Semana Santa, llega el lunes y vuelves a trabajar, pues es verdad que ese cansancio se acumula. Pero genial, las cifras creo que han sido muy buenas de visitantes y muy contentos por cómo se ha desarrollado la Semana Santa. Ahora analizaremos detenidamente esta Semana Santa, pero me gustaría felicitar a nuestros compañeros Alejandro Moreno, Francisco Gaona, Daniel Fariña, José Miguel Piña, por el trabajo que han hecho en esta Semana Santa para llevarle a los vecinos, a los ciudadanos, la Semana Santa desde sus casas. Espectacular, y además de agradeceros a vosotros, en general, a lo que es Digital Costa del Sol Televisión, que hayáis podido llevar las procesiones de Semana Santa a aquellos hogares o a aquellos salones o a aquellas familias que no han podido salir a la calle a disfrutar de la Semana Santa. Entonces, pues es una forma de acercar las tradiciones a todos y a cada uno de los ciudadanos de Belalmadena. Bueno, decía en el programa previo a la Semana Santa que teníamos que tener, como siempre se dice, un ojo puesto en el cielo, pero esta Semana Santa hemos podido disfrutar de esta fiesta con los cinco sentidos, sin tener que mirar por si se nublaba, por si llovía. Bueno, lo de este año creo que pocas veces se ha visto una Semana Santa como la actual, porque no solo la sensación de seguridad que se ha vivido en Belalmadena, lo cual es importantísimo de normalidad para los visitantes, para los turistas, para los cofrades, para los vecinos y vecinas de Belalmadena, sino el buen tiempo, además, que ha facilitado que pudieran salir todas las procesiones. Y luego, sobre todo, lo que pensamos que nos iba a ocurrir, ha ocurrido otra vez este año, que es aumentar la cifra de visitantes en el municipio. Yo recuerdo que le comentaba a varios de los hermanos mayores, con los que hemos precedido distintas procesiones, que cuando pasábamos por tal o cual calle, que las veíamos mucho más llenas que en años anteriores. Y eso es significativo. Cuando pasabas por Avenida Andalucía, o en Arroyo de la Miel, o cuando pasabas por Calle Real, en Belalmadena Pueblo, el ver esas terrazas, esos bares llenos hasta las trancas de gente consumiendo, de gente en la calle disfrutando de la Semana Santa, no solo en su parte más religiosa, sino en su parte más festiva. Yo creo que hemos dado un ejemplo de organización de una Semana Santa que se afianza, la de Belalmadena General, y con los brazos abiertos, recibiendo a todos los turistas y visitantes que han querido disfrutar de una Semana Santa bastante más tranquila que la de Málaga, porque es verdad que para ir a Málaga el problema es buscar ese aparcamiento, las distancias que hay que recorrer para ir una procesa en otra, y en Belalmadena todo lo tenemos en solo 27 kilómetros cuadrados, lo cual es de agradecer para quien quiera disfrutar de una Semana Santa, en condiciones, como se merece, pero sin los agobios y sin la inseguridad que pueden ocurrir en otros destinos. Belalmadena es el lugar ideal para disfrutar de la Semana Santa. Hablando del tema de la inseguridad, por suerte aquí en Belalmadena no se han vivido escenas de pánico, podríamos llamarlo, como la vivida en Málaga y en Sevilla, ¿no? Por motivo de esas disputas, avalancha de personas, hay que decir que aquí la seguridad ha estado muy presente. Claro, por eso me refería ante la normalidad en la que ha transcurrido la Semana Santa de Belalmadena. Hombre, hay que entender que donde se aglutina mucha gente la sensación de estrés a consecuencia de los distintos atentados que se han sucedido durante el último año en Bruselas, en París, en Suecia, en Estocolmo, en Londres, la gente está asustada y tenemos miedo y ya escuchamos una voz más alta que otra y pensamos que algo va a ocurrir. Y encima hay cuatro desalmados o descerebrados, por ejemplo, tienen otro nombre, que le gusta gastar bromas o que le gusta llamar la atención y que aprovechan estas circunstancias para generar miedo. Y es una situación muy compleja y complicada que no se nos puede ir de las manos. Este tipo de bromas como las que ocurrió en Sevilla o este tipo de incidentes como el que ocurrió en Málaga el lunes santo dan una mala imagen de la Semana Santa que nos perjudica a todos. Y en ese sentido la fuerza y cuerpo de seguridad tienen que ser contundentes y la justicia tiene que ser contundente con quien organiza este tipo de actos vandálicos, porque al final son actos vandálicos. Y creo que si tenemos un patrimonio importante en el sur de Europa, en Sevilla, en Málaga, en la Costa del Sol en general, tenemos que apostar porque la gente puede venir a ver la Semana Santa desde la tranquilidad y la seguridad de que no va a ocurrir nada. Entonces, este tipo de conatos sin sentido no ayudan en nada a afianzar nuestra Semana Santa. Por eso digo que en Málaga, afortunadamente, todo ha transcurrido con normalidad. Y desde aquí agradecer a la Policía Nacional y a la Policía Local, a los bomberos que han estado incluso en los dispositivos de seguridad que se montaron en Málaga, o a los servicios operativos o a Protección Civil, que hayamos tenido una Semana Santa, que hayamos podido dedicarnos a disfrutarla desde el fervor religioso para aquellas personas que sean religiosas, o desde el aspecto más festivo para quien busque el acompañar las tradiciones y disfrutar de ellas. Bueno, en ese sentido es la suerte que tenemos en Meral Madena, que a la gente que sale a disfrutar de la Semana Santa es porque realmente les gusta y no busca ningún otro tipo de objetivo para alterar el orden público ni nada de eso. Entonces, ¿hacemos un balance positivo de la Semana Santa? Yo creo que sí, un balance positivo. Y además, a nivel de turismo, pues fíjate, hasta el miércoles la ocupación andaba en torno al 70%, pero es que los últimos cuatro días de la Semana Santa, lo que es el jueves, viernes, sábado y domingo, hemos alcanzado el 83% de ocupación, de media, en toda la Costa del Sol, lo que significa que es un 1,5% más que el año anterior. Y todo esto cuando ya se hablaba desde los distintos sectores que el año 2016 había sido un año de récord y que iba a ser muy difícil que en 2017 se volvieran a superar las cifras, ¿no? Pues un año más la hemos vuelto a superar. Y creo además que parece que el destino no solo está afianzado, sino que se está fidelizando. Y ahora tenemos que ser muy competitivos porque se abre el mercado en Turquía y ya se puede viajar a Túnez y tenemos que ser competitivos para fidelizar, no solo en precios, sino en servicios. Y creo que es importante que hayamos superado esa cifra porque volvemos a demostrar que el turismo en Málaga o el turismo en la Costa del Sol tiene músculo y tiene fuerza. Y ahora lo que hace falta es seguir apostando por él para dar esa calidad a los servicios a quienes nos visitan. Bueno, también se ha podido demostrar que Benalmádena está preparada para afrontar una temporada turística, una temporada alta que se presenta bastante intensa. Bueno, está preparada y estamos preparando todos nuestros esfuerzos van destinados precisamente a eso. Y en ese sentido, pues estamos tratando de aumentar la plantilla de los servicios operativos, la plantilla de policía local de cara al verano y los planes de empleo que tanto la Junta de Andalucía ha puesto en marcha como los que queremos poner desde el ámbito municipal van a ayudar a reforzar las plantillas municipales en ese sentido. Así, por ejemplo, pues durante esta Semana Santa hemos tenido más operarios de lo habitual en las calles. Ellos nos están ayudando a dar una imagen de limpieza que no se pueda a veces acometer por la falta de medios y lo que queremos es que durante todo el verano se mantenga este dispositivo y podamos ofrecer servicios de calidad. Desde el ayuntamiento, pues agilizando la movilidad, permitiendo el aparcamiento, teniendo las playas en condiciones, dando esa sensación de seguridad a través de la policía local, manteniendo limpias nuestras calles y avenidas. Y luego sí, pedirle un esfuerzo también a los ciudadanos, a los vecinos, para que nos ayuden a que Benalmadena sea un destino de dulce, que luzca, que es algo que eso ya es responsabilidad de todos. También se cuidan mucho los pequeños detalles que yo creo que son elementos diferenciadores a la hora de que Benalmadena sea un destino turístico por excelencia. Porque esta Semana el concejal Salvador Rodríguez de Servicio Operativo anunciaba trabajos de mejora en la balaustrada, mobiliario urbano, parola, que son cosas que cuando están bien no llaman la atención, pero cuando están mal pueden dar una imagen al turista bastante negativa. Claro, pero es que aquí en Benalmadena, durante los últimos años, es verdad que mucho del mantenimiento habitual que requiere nuestro municipio se paralizó. Y se paralizó entre varias cosas por la inestabilidad política, que de los distintos gobiernos municipales que cambiaban de criterio según el color político, hasta el plan de ajuste en el que nos hemos visto inmersos desde el año 2012 y que nos ha imposibilitado llevar a cabo inversiones o proseguir con el mantenimiento de infraestructuras municipales. Entonces nos encontramos, cuando llegamos hace año y medio, nos encontramos con una situación prácticamente de parálisis y sin medios económicos. Hoy podemos decir que estamos corrigiendo esas desviaciones, pero que una desviación que viene desde el año 2007 no podemos corregirla nosotros en dos años. Y es que estamos hablando de diez años, diría que incluso más, de parálisis. Porque hay que entender, y esto lo pongo en perspectiva, y yo sé que a la oposición no le gusta que lo mencione, porque precisamente a ellos los deja en evidencia, al haber sido ellos los artífices de las dos mociones de censura, pero hay que entender que en Benalmadena, en el año 2005, era un municipio de 40.000 habitantes. Y que en el año 2015, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos un municipio de 70.000 habitantes. Lo que ha ocurrido de 2005 hasta 2015, es que ninguno de los gobiernos municipales que ha habido, y ha habido cuatro, ha podido llevar a cabo un proyecto de Ciudad delante. Ya sea en un sentido ideológico o en otro. Pero ninguno ha podido llevarlo. ¿Por qué? Porque cuando en el año 2007 se forma el primer gobierno de Javier Carnero y se empieza a trabajar, a los dos años el Partido Popular protagoniza una moción de censura. Se paraliza todo lo que había iniciado Javier Carnero, y se empieza con otro tipo de políticas que pone en marcha Enrique Moya. Pero es que tampoco le da tiempo a realizar su proyecto, porque en 2011 hay elecciones. Y vuelve a gobernar Javier Carnero. Pero es que al año, no había dado tiempo a poner en marcha su proyecto, llega Paloma García y protagoniza otra moción de censura. Y nos metemos en 2015 con unas elecciones. Por eso yo siempre hago hincapié en lo importante que es mantener una estabilidad política. Un criterio fijo, al menos durante cuatro años, que dé tiempo a desarrollar un modelo de ciudad. Quiere decir que hemos pasado en Benalmádena de 40.000 a 70.000 habitantes sin gobiernos estables, sin gobiernos fijos, sin actualizar las normativas, sin acometer inversiones. Es que es un auténtico despropósito. Y entiendo a los vecinos cuando están cabreados y nos dicen es que la balustrada del paseo marítimo es que lleva 15 años sin hacerse nada sobre ellas. Claro, 15 años lleva sin hacerse nada. Es que no ha habido nadie que había dentro de sus prioridades. Y cuando había un gobierno que lo tenía, a los seis meses lo quitaban de en medio. Ahora, esta legislatura ya se está licitando la balustrada del paseo marítimo. Ya va a haber una balustrada nueva en el paseo marítimo. Ya se va a cometer reformas. Ya se va a actuar en Benalmádena Costa. Te pongo otro ejemplo. Benalmádena Pueblo, tenemos lo que es la zona de los Nadales, que es un desarrollo urbanístico necesario para el municipio porque recuperamos un parque que es de vital importancia, un pulmón verde, una zona verde para Benalmádena Pueblo y regularizamos una zona que hoy por hoy son carriles de tierra sin saneamiento, sin electricidad, donde tenemos como si fueran diseminados distintas casitas que no están a lo mejor dadas de alta convenientemente, que es una zona urbana no consolidada y que se mantiene en el tiempo y que se intentó un desarrollo urbanístico en 2007, se paralizó en 2009, se volvió a intentar en 2011, se paralizó en 2012 y ahora definitivamente, gracias a que hay un gobierno estable, se va a impulsar. Entonces, estos pasos al antes y atrás pues no ayudan a que se desarrolle el municipio. Por eso es tan importante lo de la estabilidad. Y si quieres te pongo otro ejemplo. Todo lo que se ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo, para que la gente lo entienda en perspectiva, en la seguridad social o a nivel medioambiental por la administración Obama, en solo dos meses la administración Trump ha cambiado totalmente su criterio. Pues si en Estados Unidos han tenido ocho años para hacer cosas que han podido avanzar y ahora en dos meses se cambia, imaginaros, cuando cambiamos de gobierno cada dos años. Es que no se avanza absolutamente nada. Por eso es importante tener estabilidad y por eso creo que esta legislatura va a dar mucho de sí. Bueno, eso lo comprobaremos dentro de dos años, ¿no? Con las elecciones municipales a ver si lo ve el pueblo igual que usted. Totalmente. Hablábamos de cosas que puede controlar el ayuntamiento, limpieza, arreglos, pero lo que no puede controlar es el tiempo. Esta semana, bueno, estos días, ayer, hoy y mañana también, nos azota un temporal de Levante que se está cargando, por así decirlo, todo lo que se ha trabajado antes de Semana Santa en lo que se refiere a las playas. Esto es como empezar a hacer un trabajo en Word y que se te cierre el programa y no haber salvado nada. Es empezar de fe. Pues es una pena, la verdad. Es una pena porque ya desde el Gobierno de la Nación hay que reconocer que pusieron en marcha una línea de ayudas para el temporal que tuvimos en el mes de marzo, creo que fue final de febrero, que afortunadamente podemos decir que la Semana Santa todos la hemos podido echar, mejor o peor, pero la hemos podido echar sin incidencias climatológicas, pero es que todo el trabajo que se había hecho de colocación de pasarelas, de colocación de duchas, de arreglar parcelas de hamacas, de chiringuitos, etc., todo ese trabajo se ha venido abajo digamos que en los últimos dos o tres días consecuencia de este temporal de levante que incluso parece más grave que el último que tuvimos. Por eso es importante proteger nuestras playas y es una reivindicación que ya es histórica en Penal Madena y que llevamos años pidiendo esos espigones semisumergidos y tienen que ser espigones semisumergidos y no puede ser otro tipo de espigones porque hay gente que me dice no, no, ¿y por qué no recuperamos los antiguos espigones que había en Penal Madena que te hacían las calitas a la altura de Santa Ana, a la altura de Riviera? Pero es que ese tipo de espigones no puede ser porque tenemos un problema y es que el agua tiene que el agua tiene que regenerarse y si tú tienes unos espigones demasiado cerrados al final toda la suciedad se te queda en la orilla es imposible sacarla de ahí y no cumplimos con ninguna de las normas que nos exige la Unión Europea para tener por ejemplo banderas azules entonces la única forma de proteger nuestras playas frente al Levante frente al Poniente evitando que se lleve arena y a la vez se pueda regenerar el agua de nuestras orillas a través de los espigones semisumergidos o los arrecifes artificiales que es otro mecanismo nosotros como Partido Socialista no te hablo ahora como alcalde Benal Madena te hablo como cuando nos presentamos a las elecciones municipales llevamos en nuestro programa exigir al gobierno de la nación porque además es una competencia de ellos el invertir en espigones semisumergidos para Benal Madena ya hemos estado solicitando los permisos hablando con Costa hablando con la delegación de Mediamente de la Junta de Andalucía pero falta la parte más importante que es la inversión y esa inversión depende de los presupuestos generales del Estado quiere esto decir que al igual que para el desarrollo de Cataluña el desarrollo logístico el fomento de su industria etcétera etcétera se ha invertido o se va a invertir según los presupuestos generales del Estado 4.200 millones de euros para realizar infraestructura nosotros tenemos que apostar por la industria que tenemos en la Costa del Sol y la industria que tenemos en la Costa del Sol es el turismo y el turismo requiere de infraestructuras de comunicaciones para que la gente pueda venir y salir de la Costa del Sol y que tengamos unas playas medio decentes y en ese sentido tenemos que pedirle y exigirle al gobierno de la nación que de una vez por todas nos financie esos píos en semisumergidos y ese problema es el que tenemos igual con el kilómetro 22 que necesitamos infraestructuras que permitan a los visitantes y turistas entrar y salir con facilidad del municipio de Menormadena porque de lo contrario estamos estrangulando nuestro desarrollo y por eso ahora desde el Partido Socialista de Menormadena a través del Partido Socialista Provincial hemos presentado enmiendas a los presupuestos generales del Estado a través de los diputados que tenemos en el Congreso y hemos presentado enmiendas en tres sentidos hemos pedido que de una vez por todas se agilicen las obras del kilómetro 22 porque según dice el Partido Popular la obra comienza en breve ya inminente parece ser que está ya adjudicada yo aún no lo he visto publicado en el Boletín Oficial del Estado con esto no quiere decir que no sea verdad es cierto ese requisito administrativo de adjudicar la obra posiblemente esté ya adjudicado pero que no es oficial hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado y eso no quiere decir que la obra comience la semana que viene que hay partidas presupuestarias y que hasta 2021 no se va a aportar el monto más importante para iniciar las obras por eso hemos pedido que se agilicen los trámites o que se ponga cantidades ya reales para financiar esa obra del kilómetro 22 que se financie la construcción de una comisaría de la Policía Nacional que es otra reivindicación histórica en el municipio de Benalmádena y que por supuesto se nos financie la construcción de espigones semisumergidos porque como bien has dicho cada vez que viene un temporal de levanta Benalmádena cada vez que viene perdemos la mitad de nuestras playas pero con estos espigones se solucionaría el problema de la pérdida de arena de playa 100% o la naturaleza es así de caprichosa y vamos a ver la naturaleza tiende a recuperar lo que es suyo pero también si dejas una playa sin ningún tipo de barrera artificial o natural que la proteja pues las acometidas del temporal van a ser mucho mayores se reduciría el impacto del temporal y de hecho hay un ejemplo y lo pueden ver los vecinos la playa de la Gaviota la playa de la Gaviota tiene un espigón semisumergido y es la única playa que conserva arena durante todo el año en Benalmádena es la única playa que conserva arena durante todo el año en Benalmádena entonces a lo mejor es que lo que tampoco vamos a hacer es gastar cada año 300.000 euros como vamos a gastar este año en regenerar playas en aportar arena cuando a lo mejor la construcción que sí pueden ser 5 o 6 millones de euros la construcción de un espigón semisumergido pero es que en 10 años la hemos amortizado entonces lo que le pido al gobierno de la nación es que se implique con la industria que tenemos en Benalmádena que es el turismo pero no solo en Benalmádena sino en toda la costa del sol pero una regeneración de arena que tampoco gusta mucho al ayuntamiento ni al conjunto de ayuntamiento de la costa del sol porque se hace con arena del Guadalhorce es que hay dos tipos de regeneración y eso es otra cosa que hemos peleado desde la mancomunidad del municipio existe la regeneración que es la buena la que se hacía durante muchos años que es el barco que mucha gente veía justo enfrente de las costas que lo que hacía era sacar arena del fondo del lecho marino y repartirla en la orilla de esa arena limpia arena de playa que se la ha llevado a los temporales que se acumulan 50 metros más adentro y lo que hace es sacarla y volver a ponerla y existe la otra parte que es coger arena del entorno de los ríos del lecho de los ríos esa arena se coge se monta en camión se trae y se expande con la máquina sobre la orilla la diferencia entre una y otra es la granulometría de la arena que extrae del lecho marino es arena ya que está lavada fina arena propia de mar y la otra es arena de río que tiene que lavarse y que puede tardar pues tres, cuatro meses hasta que obtiene el estado óptimo pero no solo esa diferencia la diferencia también es el precio lo que es más caro es sacar la arena del lecho marino y en épocas de restricciones presupuestarias pues siempre se buscan sucedáneos y lo que se ha buscado es traer la arena del entorno de los ríos que es bastante más barato aunque sea de peor calidad pero que de una forma u otra pues digamos que salvamos la papeleta de Carlos Verano ya para dejar el tema de las playas que creo que nos hemos extendido ¿cómo han afectado ese temporal a los trabajos de paseo marítimo de Torre Quebrada va a suponer un retraso o ya estaban prácticamente listos? en principio no tenemos noticias por parte de la constructora de la contrata eso quiere decir que todo funciona según el planning previsto de todas formas han sido dos tres días de levante y no deberían entiendo que a lo mejor no se haya podido continuar con los trabajos pero si no han ocurrido destrozos las obras que se pararon durante dos o tres días se retomarán durante la próxima semana así que en principio no tenemos ninguna comunicación por parte de la contrata muy bien pues dejamos de hablar de turismo y hablamos de salud porque esta semana se ha presentado un proyecto pionero a nivel provincial no sé si a nivel andaluz incluso nacional es una milla diaria un programa a través del cual los alumnos de primaria de los colegios que se le ven al madera van a estar una vez al día van a hacer un recorrido de una milla de 1,6 kilómetros aproximadamente con el objetivo de promover el ejercicio físico y luchar contra esa obesidad infantil y ese sedentarismo bueno es uno de los problemas más graves que tiene la sociedad actual y sobre todo en las nuevas generaciones que es la obesidad infantil y como te ha dicho el sedentarismo es verdad que los chavales pasan más tiempo sentados en el sofá con una consola o mirando una table que practicando deporte y entonces es un problema para una sociedad que lo que pretende es o que se preocupa por la salud de sus ciudadanos pero se preocupa en muchos sentidos porque además es uno de los objetivos de la administración el bienestar y la salud de los ciudadanos y luego sobre todo porque creo que ahorraríamos bastante o evitaríamos colas listas de espera o ahorraríamos económicamente en sanidad si nuestros ciudadanos estuvieran mucho más sanos de los que están entonces en Belalmádena somos pioneros en la creación de ese grupo de estudio de hábitos de vida saludable un grupo que está conformado por el distrito sanitario de la costa del sol ayuntamiento de Belalmádena delegación de sanidad de la junta de Andalucía hay una parte de empresarios hay una parte de que es un grupo bastante heterogéneo ¿no? de colectivo y asociaciones implicadas en el bienestar de los ciudadanos y que lo que se pretende es de ir realizando distintas actividades que de una forma u otra vayan dirigiendo o sustituyendo lo que es el tratamiento que te puede dar por ejemplo la sanidad respecto a alguna enfermedad sustituirlo por deporte eso lo hicimos con la derivación de la receta que ya hablamos hace unos meses aquí y ahora lo que se trata es de implementar hábitos de vida saludable en los más pequeños esto surge a través de una iniciativa que se practica por primera vez en Escocia incluso se llevó al parlamento escocés para modificar los horarios lectivos y obligar a que los jóvenes estudiantes tuvieran que recorrer todos los días una milla diaria el equivalente a un kilómetro 600 metros ¿no? y esa idea que se ha captado por parte de ese grupo de hábitos de vida saludable se ha tratado de implementar en Mirolmadena y somos el primer municipio que lo implementa de toda Andalucía para ello hemos pedido permiso a la delegación de educación de la Junta de Andalucía y ahora lo que se trata es de ajustar los horarios de profesores la carga de trabajo y los planes lectivos pues para que todos los días los alumnos puedan salir y durante 10 minutos hacer esa milla 10 minutos que es lo que tardan en recorrer y oye es una forma de que vayan creando ese hábito y de que además le ayuden su rendimiento porque dicen los profesores que cuando vuelven al aula y cuando empiezan a trabajar de nuevo el salir el despejarse el hacer esa parte de ejercicio físico les ayuda notablemente en aumentar su rendimiento además que se libran de las clases aunque sea 10 minutos que eso siempre se agradece cuando uno es estudiante es verdad bueno hablando de actividades deportivas este fin de semana tenemos un clásico en Benalmádena como es la fiesta de la bicicleta todo el mundo podrá recorrer el casco de Arroyo de la Miel sin coche de por medio con su bicicleta va a ser genial y además es la 34 edición quiere decir que es una iniciativa que durante mucho tiempo se ha mantenido en Benalmádena gracias al apoyo de los distintos equipos de gobierno y que demuestra que Benalmádena hace 34 años estaba muy a la cabeza y era muy pionera y vanguardista en este tipo de actividades si hoy estamos poniendo en marcha la milla diaria imagínate hace 34 años cuando hicimos el primer día de la bicicleta en Benalmádena hoy por hoy es una actividad que realizan muchos otros municipios vecinos y que la realiza Málaga con toda la normalidad del mundo pero la primera la genuina la auténtica fue aquí en Benalmádena y aparte de recorrer Arroyo de la Miel en bicicleta el domingo próximamente se va a poder facilitar el recorrido andando porque se está trabajando en la peatonalización de Arroyo de la Miel estas semanas se están trabajando en calle Velarde para conseguir la misma imagen que se consiguió en Vicente Alexandre calle Las Flores una manera también de promover y mejorar el turismo el comercio de la zona bueno esos son los estudios sobre ciudades que están hoy en día vigentes y que lo dicen claramente que las ciudades ganan en comercio ganan en protagonismo para el peatón y ganan en afluencia aquellas que se convierten en peatonales no hay nada más que ver el centro urbano de Málaga que la calle Larios que es un bullicio de gente constante entonces nosotros salvando las distancias Arroyo de la Miel o Velarde Medina Pueblo no es Málaga capital pero es verdad que Velarde Medina Pueblo se peatonalizó hace ahora unos años y creo que el resultado es bastante positivo a la gente le encanta Velarde Medina Pueblo y Arroyo de la Miel tenemos que intentar que ese núcleo histórico urbano más céntrico que con el tiempo quede peatonalizado también entonces poquito a poco vamos haciendo obras de mejora la calle Alcada Antonio García es una calle que también va a ampliar su acerado y que va a ser semi peatonal ahora como bien has dicho la calle el inicio de calle Velarde con Vicente Alexander también va a ser definitivamente peatonal y todo ese entorno de calle Correos Vicente Alexander y Velarde va a quedar definitivamente un entorno agradable que debería servir para que el comercio de alguna forma despegue la avenida Blas Infante ha tratado de despegar pero también por medio ha habido una crisis que ha impedido que muchas empresas se puedan instalar hoy por hoy está empezando a funcionar y creo que es uno de los entornos neurálgicos del municipio el futuro de las ciudades es peatonalizarlas el problema es el de siempre quitar aparcamientos y donde aparca la gente eso le iba a decir porque en la rueda de prensa en la visita que hicieron con el concejal Oscar Ramundo se me acerca una vecina del entorno y me dice a ver si dice en la noticia que nos van a quitar aparcamientos y es mi deber trasladarle esa sensación de los vecinos y lo explico mira en esa manzana en esa manzana viven unas 300 familias nosotros vamos a quitar 4 aparcamientos o sea con esto quiere decir que 4 aparcamientos no solucionan el problema de aparcamiento en la zona y además 4 aparcamientos que siempre ocupaban las mismas personas y que incluso algunas veces ha llegado a haber disputas entre vecinos porque imaginaos donde viven 400 familias y solo hay 4 aparcamientos apenas uno saca el coche el otro está pendiente lo quiere meter el otro lo que pone en la silla para que no se lo quiten etcétera etcétera a ver yo entiendo la crítica si donde viven 400 familias nosotros quitamos 200 aparcamientos pero donde viven 300 quitar 4 aparcamientos o sea el problema del aparcamiento en Veral Madera no es que quitemos 4 aparcamientos de ahí el problema es otro y el problema creo que en gran parte se solucionó con la apertura del parking de Pueblo Sol que además tiene unos precios de alquiler y lo digo y no es por hacer ningún tipo de publicidad que por un euro al día por euro y media al día tienes tus coches aparcados todo el mes con esos bonos que tienen o esos contratos mensuales quiero decir que vivir en el centro de las ciudades tiene una ventaja y unas comodidades ilimitadas ¿no? porque puedes salir comprar pero también tiene inconvenientes y uno de los inconvenientes es que si vives en el centro de una ciudad tienes que aguantar el ruido tienes que aguantar que tu calle va a ser siempre un bullicio de personas yendo y viniendo y tienes el problema del aparcamiento pero es que ya me diréis como de alguna forma equilibramos el vivir en el centro con tener todos los servicios y por eso mucha gente apuesta por irse a vivir a las afueras de las ciudades y dejar los núcleos de las ciudades para ir de compra o para disfrutar tomando un café en una terracita o una tapita en una terraza bueno pues espero que esa señora nos esté viendo y le haya convencido su respuesta con lo del tema del aparcamiento Víctor Navos alcalde de Benalmadera muchas gracias por acompañarnos una semana más muchas gracias a vosotros Fran bueno pues lo dicho nos vemos dentro de 7 días en Buenas Noches Señor Alcalde un saludo